Aquí entramos ya a GTA V cabrón Ja, no me lo puedo creer Esta aplicación sirve 100% Sirve 100% No es rico Espérense Chido Está cargando Chido El bug play tan wey No se que le paso wey Se trabo No creo que mi teléfono no lo aguanta La neta no lo aguanta Yo pensaba que si lo aguantaba pero En realidad no A ver si no me toco la misión porque si no voy a tener que cortar el maldito juego Bueno maldito el video Nomás les voy a hacer una demostración Para que vean que si sirve El chitira Si sirve Jue puta Mira wey Uff Bueno hasta aquí se acaba el video Hasta la próxima Adiós See you See you